Bienvenidos, seguidores de Lontiñent, una semana más al resumen del partido. ¡Empezamos! El Lontiñent se medía esta semana contra el Atlético Baleares, un equipo plagado de exjugadores de primera división que está llamado desde el inicio de la temporada a ascender de categoría. Antes del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de Rafa Molina, exjugador del equipo que consiguió el ascenso a segunda división. El Lontiñent salió enchufado desde el principio. Si bien no tuvo el dominio de la pelota, sí generó ocasiones más claras que su rival. A los 15 minutos, los de Graners recibieron un duro golpe al encajar el primer gol obra de Pereira, a pase de Antoñito, exjugador del Sevilla. Los jugadores de Lontiñent no tardaron en reaccionar y a los 22 minutos, Kikín anotaba el primer gol tras una jugada colectiva de auténticos cracks. El once resultó de nuevo providencial, como viene siendo habitual en los últimos partidos. En el minuto 29, Javi Salero le dio la vuelta al marcador con una contra personal que definió de forma prodigiosa con un gran zapatazo desde fuera del área. En la celebración del gol quedó patente que Javi Salero es un jugador muy querido por sus compañeros y por la afición. En sus mejores minutos de juego y para desgracia de Lontiñent, el árbitro decidió cargarse el partido con una tarjeta roja directa a Javi Gómez, cuando este pisó a un rival tras un rifirrafe ocasionado por la permisividad del árbitro. Javi Gómez abandonó el campo cabizbajo, consciente de que había metido a su equipo en un buen lío. El Lontiñent salió en la segunda parte dispuesto a defender con unas y dientes el resultado y desde el primer momento se vació en el campo con una gran labor de contención. Pero lejos de encerrarse en su área, el equipo fue en busca de un gol que le diera la tranquilidad e incluso tuvo más ocasiones que su rival. Roberto Granero pidió a sus jugadores en todo momento que actuasen con cabeza y no se dejasen sorprender por el rival. Sin embargo, tras un error de la defensa, Pereira empata el partido nuevamente a pase de Antoñito. Tras este gol, el míster intentó animar a sus jugadores para que no se vinieran abajo. Pero casi sin tiempo para digerir el empate, Dani clavó la puntilla al cabecear a la red, con mucha fortuna, un centro de Thiago. Después del tercer gol, el Lontiñent se encomendó a la épica para empatar el partido, pero el esfuerzo de jugar con uno menos durante toda la segunda parte les pasó factura. Al término del partido, los seguidores del clariano se quedaron con la duda de qué habría pasado si el árbitro no hubiese expulsado a Javi Gómez al final de la primera parte. Ahora el Lontiñent tendrá que librarse rápidamente de los fantasmas de esta derrota y pensar ya en el siguiente partido en casa del Olimpíc de Isatiba.